Si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada Pobre pistolita, toda la noche me pasé esperando Soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Me estás oyendo inútil, que ingrata fue la naturaleza contigo Ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente Puro cuento y jarabe de pico, tú no aguantas nada, mi bello durmiente Toda la noche, toda la noche me pasé esperando Soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Música Música ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? Música ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Música Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Música Porque yo sé, que los que yo te di, allá no los tendrás Y estoy segura que tú, jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós amando tanto Música Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? Música ¿Cómo olvidar que entre mis manos comé tus desahogos de amor? Música Música Porque yo sé, que los que yo te di, allá no los tendrás Música Estoy segura que tú, jamás olvidarás nuestros momentos Música Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Música No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós amando tanto Música Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo Música Música Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Música Pues mira, te fallaron tus deseos, y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Música 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 Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me preguntaba que pasó El tiempo se te fue pasando, y ahora tú me dices que quieres regresar Música Música Y vienes a contarme tu tristeza, y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar Música Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Música Nunca tú debiste decirlo, pues creo que eran cosas de los dos Música Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Música 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Música Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Música Música A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas, para lograr mi querer Música Cuando al fin mi amor tuviste, y la presa te comiste, fuiste un hombre ruinico Música Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano, que te daba de comer Música Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Música De perro a perro, quien es, el más perro y más canaria, tú que has podido morder, la mano que te cuidaba Música Vengo a pedirte perdón, por compararte con él Música Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Música 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 Me estás oyendo inútil, le estoy hablando al perro, de perro a perro, quien es, el más perro y más canaria, Tú que has podido morder, la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón, por compararte con él Música Música Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Música 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 Ojalá que se vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí yo ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Y cómo duele amar Ojalá que mi amor no te duela, no te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me echó de cobarde, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Con el tiempo he logrado curarme Las heridas que tú me dejaste No lo niego No lo niego pues no imaginaba Que podría del suelo levantarme Pero viéndolo bien ya no importa Pues la neta que ni falta me hace Yo creí que al irte de mi lado Ya mi vida no tendría sentido Pero estaba tan equivocada Pues perdí mucho tiempo contigo Pero mira cómo es el destino Cuánta gente me da su cariño Mira cómo ha cambiado mi vida Ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera Porque Dios me limpió los caminos Y ahora ya no me quejo de nada Pues la vida nos da muchas vueltas He encontrado un amor verdadero Y hoy mi vida apenas comienza Mira cómo ha cambiado mi vida Ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera Porque Dios me ha cambiado mi vida Porque Dios me cambió los caminos Y ahora ya no me quejo de nada Pues la vida nos da muchas vueltas He encontrado un amor verdadero Y hoy mi vida apenas comienza Como ellos Pues no sé qué tanto Es que solo no nos parece No, pues eso sí Pero ahora me toca a mí Dale Ya me di cuenta que andas diciendo Que soy muy atravancada Esto que el otro que fue y que vino Y que yo no valgo nada Me falta mucho pa' caballero Porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte Lo que yo siento en tu cara Y sabes que eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Y sabes que, que si hubiera medicina para eso Que la acababas tú ¿Me estás oyendo, mami, pero? Cabeza de cerillo Te falta mucho pa' caballero Porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte Lo que yo siento en tu cara Y me caes Y eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Que por qué tomo la copa Que por qué me gusta el vino Me preguntan los amigos Y aunque saben mi problema Ellos no entienden la pena Que me cargo aquí conmigo La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y si tomo qué Y si tomo qué A quién le importa mi vida Solo yo sé de mi pena El motivo y el porqué Y si tomo qué Total que tarde o temprano Me voy a ir de este mundo Para nunca más volver La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y así me voy a morir Y así me voy a morir Y si tomo qué A quién le importa mi vida Solo yo sé de mi pena El motivo y el porqué Y si tomo qué Total que tarde o temprano Me voy a ir de este mundo Para nunca más volver Y no me prestas atención Tampoco vas a detenerme Entérate No puedo hablar con nadie yo Porque el tremendo señorón Celoso viene Pues que te crees el rey del mundo No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores Pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Pues que te crees el rey del mundo No vas a jugar No vas a hacer lo que tú quieres No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores Pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar Porque no vas a jugar Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Pero conmigo no vas a jugar Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida Ya existe muerte Ya existe muerte Y yo no quiero Te juré nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que Por ti Por ti ya nada Puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré De seguro Tu madre fue chaparra O de plano Debió haber sido enana Porque aquello que hiciste conmigo De veras te digo Es no tener mamá Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinques A tu madre A su madre No hay hijo Lo que sea malo Eso dicen Los díceres profundos Pero a ti Ni te va Ni te viene Si tú Ya no tienes Ni madre En el mundo Te burlaste De mí Te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinques A tu madre A tu madre Música Ahora sí Ahora sí Ya es imposible El vivir juntos Tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte Que la suerte Te marcó A mi lado No lo niegues Fuiste mucho Pero muy feliz Muy feliz Pero eso No lo entiendes Porque ya Naciste malo Y no hay nada Bueno en ti Pero si Y yo ya Sabía Que todo esto Pasaría Como diablos Fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia Qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo Me voy Al perder Te voy ganando Anda Vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si Pero si Yo ya Sabía Que todo esto Pasaría Como diablos Fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia Qué torpeza Qué manera De perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo Me voy Al perder Te voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Yo Creo que Si Lo 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 ¿Y qué traigo con los hombres? ¿Qué por qué diablos los odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto? Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Ya oyeron inútiles lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Hombres malvados ya les cantamos Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Aunque vengas a pedirlo de rodillas Eres uno de esos hombres sin vergüenza Porque engañas agachando la cabeza Mira que después que me causaste tanto daño Vienes a pedirme que olvide tus desengaños Ya no me interesas, no me vengas a llorar Yo te di mi vida cuando tu me la pediste Tuve que aguantarme todo el daño que me hiciste Cuando me dejaste lo acepte como el final Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Ya no quiero, no me vengas a buscar Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Hoy al verte hasta lástima me das Mira que después que me causaste tanto daño Vienes a pedirme que olvide tus desengaños Ya no me interesas, no me vengas a llorar Yo te di mi vida cuando tu me la pediste Tuve que aguantarme todo el daño que me hiciste Cuando me dejaste lo acepte como el final Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Ya no quiero, no me vengas a buscar Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Hoy al verte hasta lástima me das Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amante, ni tu amante Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver, debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme Aunque me digas que no puedes olvidarme Que en este mundo nadie es indispensable Tu puedes ser feliz sin mi y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejaras Así es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que no puedes Y aunque me digas que sin mi tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que no puedes Y aunque me digas que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo ¿Quién te habla así? Es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Yo sé bien Perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Sin ti mi vida Sin ti mi vida Lho reef Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Adefesio malhecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil, llena del infierno Cuanto te odio y te desprecio Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles De cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho tus complejos Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje pobre viejo Asalta cunas Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Basta ya de tonterías No más vueltas al asunto Sé que quieres tú conmigo No me gustan las mentiras Para qué voy a negarlo Yo también quiero contigo No me vengas con el cuento Que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto Déjate de cosas Y hazme te lo ruego Las proposiciones más indecorosas Piérdeme el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío Me estás oyendo Inútil Piérdeme el respeto No me vengas con el cuento Que eres todo un caballero Que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto Piérdeme el respeto Y hazme te lo ruego Las proposiciones más indecorosas Piérdeme el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío Mi querido amigo Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo Me estás oyendo inútil Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y exusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Da divino y agradable Da divino y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Y es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un, un, un Pa' que te digo hombre Vas y vienes a tu antojo Dices que haces lo que quieres Y yo no te digo nada Llegas tarde y no reclamo Te amanece muy temprano Sin un beso y sin abrazo Yo no sé lo que te pasa Por ahí ya se rumora Que andas metiendo la cola En la cama de otra casa No te alcanza para el gasto Pero sí muy perfumado Bien boleado y afeitado Muy de trate Y de corbata Ojalá y sepas lo que haces Y de vivo no te pases Porque no me gustaría En tu cara yo burlarme Y al olvido yo echarte Con otra nueva cobija Vas y vienes a tu antojo Dices que haces lo que quieres Y yo no te digo nada Llegas tarde y no reclamo Te amanece muy temprano Sin un beso y sin abrazo Yo no sé lo que te pasa Por ahí ya se rumora Que andas metiendo la cola En la cama de otra casa No te alcanza para el gasto Pero sí muy perfumado Bien boleado y afeitado Muy de traje Y de corbata Ojalá y sepas lo que haces Y de vivo no te pases Porque no me gustaría En tu cara yo burlarme Y al olvido yo echarte Con otra nueva cobija Ojalá y sepas lo que haces Ojalá y sepas lo que haces Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Con un trago de tequila Por ese querer Pues que debo hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Y las malandrinas Se hicieron tequileras Me cae Como buena mexicana Sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana Tendré un trago De tequila A los hermanos Rivera Les gusta mucho el tequila Porque su mamá Les daba bien llenitas Las mamilas Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera Dicen todos Que casi todo Ay, pero no todo Lo perdí Ay, güey Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Cuando se empieza a adorar Sin conocer al destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a adorar Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa Con la sonrisa en los labios Con la sonrisa en los labios Yo llegaré Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír en tu voz ¿Quién fue el amor De la araña? Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Yo no entiendo Esas cosas De las clases sociales Solo sé Que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada Nomás nuestro amor Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos 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 Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Cuánto me gusta cantar Con la banda Que se oiga esa tuba Muy cerca de mí Salir de noche Y andarme paseando Con los de mi raza Me siento feliz Yo soy chicana California Y de Jalisco Mis padres son Y mis costumbres Son mexicanas Mi sangre es brava Y le canto al amor Toquenme ahorita El abandonado El despreciado Y corridos también Quiero cantarle A todos mis paisanos Como caliciense No me rascaré Brinden muchachos Que al son de la banda Y conjunto norteño Les voy a cantar Pa' que no añoren Su pueblo querido Si acá por mi tierra En México están Vivas con hora Y los alcienses Es gente alegre Que sabe gozar Porque de ahí salen Hembros valientes Que estos corridos Se atreven a cantar Las malandrinas Reina de reinas Mi vida loca Y la chiaca también Y que la banda Siga tocando Aunque sea chicana Yo les cantaré Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre Y para ti Que es Por la cantidad que quieras El don te dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Y hoy no más Ya vine de donde andaba Cuando empieces a chiflar No me gusta esa tonada Prefiero oírte cantar No te aceleres mi rey Que nada me mortifica Si todo el mundo lo sabe Vienes de la casa chica Chica esta casa Te han mentido corazón Discúlpame si te ofendo La otra es una mansión Que si ni tú eres Por Dios eres un fracaso Pues ya todo el mundo sabe Que duermes en otros brazos Duermo contigo Con ella no pego el ojo Con ella todas las noches Saciamos nuestros antojos Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Pero bastante sabroso Me estás oyendo inútil Méndigo arrastrado ¿Vos qué le duele mija? Si es que de veras te quiere Lo tiene que demostrar Llévale todas tus garras Que te atienda de verdad Que para ser mujercita No solo hay que ser coqueta Hay que ponerse las faldas En las malas y en las buenas No te me enojes Que las vilistas hacen daño Yo tengo para las dos Jamás he sido tacaño Qué poca suerte Pobre machito engreído No te hagas el super hombre Si apenas puedes conmigo Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Pero bastante sabroso Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se hablan equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Que hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Como si no supiera? Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Con tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo ¿Quién sabe Dios Este amor apasionado Hago todo elborotano Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Si no vuelves Porque no quieres Vicente Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento Volver 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 A tus brazos otra vez Lo Pere Volver 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 Elëmb señal Nyo Volver VCreR Volver ¡Suscríbete al canal! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!